¿Tienen ustedes ese amigo que solo quiere comer hamburguesas? El mío sí, se llama Alecola Arriba. Siempre que vengo a Quito, es vamos a acabar hamburguesas, vamos a acabar... Ya digo que puta que me parece hamburguesa, tanta hamburguesa que comes. Y luego de pruebas in situ y muchas averiguaciones, además de ver algunos premios ganados, he llegado hoy a la que es la mejor hamburguesa de Quito. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Penny Royal. Uno cree que uno hace los programas solo porque la gente le cae bien. Aquí me han caído muy bien, Alex y So. Pero hay un tema de fondo que he visto en Penny Royal, que es la estabilidad de la hamburguesa. ¿Qué quiero decir esto? Que llevan varios años en el mercado, he probado un par de veces y es el mismo sabor que estuvo buenazo. Para empezar, soy Alex. ¿Cuál es esa cuestión que le pueden decir al mijín que tiene en mente de que quiere ponerse un negocio, de que quiere ponerse un restaurante? Pero ¿cuál es la alerta máxima que ustedes aprendieron llorando ya en el negocio? Procesos. ¿Procesos? Importantísimos. Es generalización. Y sacarte el aire. ¿Cuántas horas al día camellan ustedes? 16 horas diarias, más o menos. Sí, aproximadamente. Ajá, sí. Ahorita mucha gente dice, ah, es que ya el Penny Royal es famoso, ya ha ganado los concursos de hamburguesas. Pero ¿cuál ha sido ese momento más duro en este proceso de ustedes que la gente debería saber? Verás, hubieron varios puntos de que habría habido. Uno de los puntos más difíciles fue la pandemia y la estandarización, que es lo que hablábamos antes, estandarizar todos los productos para que todo sepa igual, es lo más difícil que puede haber porque aparte ahí mejoras la rentabilidad. So, ¿por qué Penny Royal? ¿De dónde sale el nombre? Bueno, es un juego de palabras, realmente. Penny, del penny, del centavito. Exacto, y Royal de realeza. Entonces, venía como que de hacer una hamburguesa súper buena, que en serio sientas que te estás comiendo una buena carne, un buen pan, buenos ingredientes, pero que no sea tan costosa. A mí me joden que digo malas palabras. Siempre hay una señora, Patricia se llama, pongo, oiga, ya deja de decir malas palabras. Ustedes aquí puesto fucking tasty en plena República del Salvador, de frente. ¿Qué te dice la sociedad curuchupa quiteña de esto? Bueno, al menos gringos, porque la sociedad curuchupa quiteña no dice tanto, más bien son gringos conservadores. ¿De dónde viene? Es una expresión, es una expresión que se dice con la comida, es como que fucking tasty, como que súper rico. Puta que rico sería la traducción. Hoy nos han abierto el local antes, muy agradecidos para solo nosotros, para poder entender esto. Si ustedes me acompañan acá y van viendo Penny Royal, tiene un gran diseño de interiores, desde las texturas de las paredes, el techo, el diseño industrial. En su proceso, ¿cuál fue el punto de venta en el que dijeron, chuta, ya tenemos que meterle plata al diseño de esto? Bueno, fue justo para abrir este local, de hecho. Pasar del Baby Penny, que siempre le dijimos con cariño, nuestro Baby Penny, ahora estamos en el Mega Penny, y el de Cumbaya es el Penny York. Es que verán, el que viene con las ideas así extrañas de ahora soy yo, es la que me aprueba. Pero la idea dijimos, no, no, hay que meterle diseño, pero hay que meterle ya conceptualmente. Entonces definimos el camino del héroe desde adentro hacia afuera. El camino del héroe, no sé si saben, es el monomito. Es el monomito que tenemos como un arquetipo humano. Las películas, de hecho, se basan en este, Batman, Superman. Harry Potter. Harry Potter es el camino del héroe. Si ustedes se fijan en esos cuadros, está nuestra familia, cómo empezamos, cómo cocinábamos en la casa. Es decir, el camino del héroe va hacia adentro. Y los baños, no sé si quieren verlos, los baños es, en cambio es como que la sombra del ser humano. Entonces esta frase la puedes leer, pero desde el espejo. Unconscious, el consciente, inconsciente, weird, y se llamará fe. Carl Jung. ¿Qué les pasó en la vida que están metidos con Carl Jung? ¿De dónde sacan este lado psicológico? Bueno, a mí me encanta la psicología. Entonces es algo que siempre me ha llamado la atención. Suponte el baño representa la sombra del ser humano y por eso habla de lo consciente, se hace consciente. Y son términos que son súper importantes. Vean qué lindo día en Quito. Y aquí hay que ir entendiendo que la diferencia entre logo y marca. Logos son los colores y las líneas que tiene ese signo que está en tu letrero. Pero la marca es además los valores, la calidad de lo que tú tienes. Si ves, por ejemplo, ya tienes el rompecolchón, si he comido. Buenas, Juan Valdés, creo que son hermanos colombianos que están haciendo muy bien las cosas con los productores. Más allá le tienes al Sergio el heladero, que también es mi pana, que tenemos un programa con él. Y aquí tienen Penny Royal. Si es que tú tienes una marca con ya valores y que quieres hacerla llegar muy lejos, te sugiero entrar a ulpi.com. El proceso dura todos nueve meses, pero vos te vas a demorar solo cuatro minutos. Y el 97% de marcas que nosotros les damos luz verde salen registradas sin oposiciones. Entonces, buen trabajo. Bueno, y este es el baño de chicas. Primera vez que puedo entrar al baño de chicas. ¿Y aquí qué dice? Dice de Fierce, El primer paso para la iluminación es encontrarte con la sombra. Bien, buen punto. Estoy leyendo ahorita un libro de Borja Vilaseca en donde habla mucho del ego y que en realidad hay algo que los monjes llaman la noche oscura del alma. Y que es esos momentos oscuros en donde sales a flote. Cuéntanos aquí, ¿Cuál fue el momento más oscuro? El que dijiste, hijo de puta que queda esta huevada. Fue cuando nos salimos de Foodtruck, porque empezamos de un Foodtruck. Cuando salimos de ahí a hacer el restaurante, no teníamos ni medio. Nosotros rentábamos un espacio de 3x3 del Foodtruck en 2,800 dólares. ¡Hijo de tanque! ¡Clarísimo! O sea, de esto debes pagar un poquito más nomás. No, bueno, este sí es caro. Este aquí son como 8,000 dólares. Por eso los Foodtruck, una de las causas por la que murieron, que nosotros hicimos del análisis, es que todos tenían que subir los costos full. Cliente ideal. ¿Cómo venderles hamburguesas a todo el mundo? Nuestro cliente ideal es un cliente que sí sabe degustar algo de calidad. Es decir, tiene muy consciente la experiencia de la calidad. Y entiendo también la pirámide de las necesidades de Moslow, que hay gente que dice, hay gente que busca llenarse y al precio más barato. ¿Tienes algún producto para ese estrato social o cómo manejas eso? Verás, más que todo fue definir el buyer cliente, que es cuáles son los intereses de la persona, qué le gusta a la persona. Y de hecho, así nace la innovación de la marca, que comenzamos a hacer hamburguesas nuevas cada mes. Además, hay un libro de Alex Ormosi que se llama Ofertas de 100 millones. Ormosi es rey del marketing de Estados Unidos. Él te habla de la importancia y la escasez. Sacar un producto, ¿qué digas? Un mes y chao la fan. Es una de las cosas muy importantes, principalmente en negocios de comida. Hoy venía en el vuelo desde Cuenca hasta Quito, en Gatán. Me parece chévere como últimamente me dice, señor Muñoz, o sea, como que dices, creo que soy amigo ya de las azafatas. Y me encuentro con mi amigo Martín Aguirre, de Liderseg, que es un broker de seguro muy reputado aquí en Quito. Y le digo, oye, ¿qué hacías en Cuenca? Y me dice, oye, me vine con mi esposa, descapada por el cumpleaños de ella. Y digo, qué chévere. Una de las cuestiones en marketing es que tú puedes enfocar siempre a tres sueños, que son salud, dinero o amor. Y creo que el enfoque del marketing de Cuenca a esa ciudad del amor, en donde te casas, pides la mano, o te escapas con tu pareja, con la que amas mucho, ha sido espectacular. Digo, y amigo, comieron rico? Y dice, uuuh, qué bestia, realmente, qué bien que se come en Cuenca. ¿A dónde fueron? Y una de las cuestiones que dijo, que estuvo buena, buena, buenaza, fue el Bogolin, que es el restaurante que está en Casa Firenza. Que recuerden, la verdadera prueba de amor a sus parejas es ver si les quieren llevar a Cuenca el fin de semana. Esta es la parte donde las papas queman, pero vamos a conocer la parte de atrás, en torno a inventarios y bodegas. Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, so, estoy justo tomando un curso de finanzas con Mauricio Hoyos, y él dice que en tema de finanzas, el inventario es trascendental. Saber desde que tienes tu producto, cuánto tiempo rota, cuál es el principal consejo y aprendizaje que tú tuviste son muy reinventarios que le compras a los emprendedores ecuatorianos. Aprender a manejar tus stocks, si ya vas midiendo cuánto vendo un lunes, que no es lo mismo de cuánto vendo un viernes, puedo tener un stock apropiado y un stock de reserva, por si viene más gente. Llegado a algún punto en donde el stock de reserva no te avanza de días, tengo que decir, disculpe, no tengo hamburguesas. No, más bien lo que hemos hecho es tener proveedores, que en serio son los mejores del mundo, porque les damos una llamada, necesito urgente esto, y vienen. Cris, ¿vos qué puesto tienes aquí? Soy el gerente de los locales. ¿Cuánto tiempo trabajas en Penny Royer? Chuta, full, desde que abrimos hemos estado siempre apoyándonos. Les conocí a los chicos cuando abrieron el futra. ¿Por qué? ¿De dónde les tomaste cariño sepárselo? En el futra, cuando empezamos en la plaza, entonces yo creo que ahí se formó este... Porque el gordo estaba en un futra al lado de nuestro futra, al frente, entonces el gordo se salía a ayudarnos desesperado viendo que nosotros no podíamos trabajar tan rápido. Mi consulta es ¿cuánto te demoras haciendo una hamburguesa aquí? ¿Tienes medido esos tiempos? Ya está estandarizado, nos demoramos ocho minutos en hacer hasta quince. Hay un detalle en torno a las medidas, un poquito más de agua, un poquito más de comida, te cambia la receta. ¿Cómo? ¿Qué nos puedes dar en herramientas 6? ¿Qué hay cómo divulgarlo? ¿Herramientas para poder dosificar bien eso? Bueno, medición primero, todo tiene que estar medido, tienes que tener cucharas medidoras, tienes que tener procesos de hechos implementados, porque la receta solo la teníamos nosotros y ese es un problema, al menos cuando comienzas a crecer como restaurante, que el chef quiere ser todo, es un error fatal, entonces la idea es que todos los chicos sepan exactamente qué es lo que tiene que hacer, con medidas. Entonces, vos me dices, tres, dos, uno, ahora, no voy a hablar para no desconcentrarte. ¿Debirria? Ah, es ocho minutos con papas. Claro. Estas papitas tienen un proceso que se llama double fry. Double fry es que primero, crudas, les metes al aceite, las haces que estén un poco blanditas y de ahí les vuelves a congelar inmediatamente. y de ahí ya congeladas, bien congeladas como ahorita están, metes de nuevo. Tenemos queso cheddar y queso y queso blanco, ¿no es cierto? 5.30, empieza la tensión. Exacto, aquí ya comienza la tensión, no me ha sonado todavía ya. Y va saliendo. Y listo. Siete minutos y 26 segundos. ¿Qué has hecho, cabrón? Ya llegué. ¿Qué tan importante se vean bien? Puta, para nosotros ha sido lo mejor, ¿no? La comida entra por los ojos, los refirman. Obvio, porque verás, nosotros desde el principio dijimos, la hamburguesa tiene que verse bonita. 2.30, ya empiezan a llegar los clientes, ven afuera también. Se vienen las burgers. ¿Qué es la birria? La birria es un caldo, básicamente la birria es el caldo con el que se cocina la carne. Verás, lo que haces es cogerle con estos deditos y le das la vuelta, así, y la muerdes. ¡Qué bonaza! Así. Bueno, con su permiso, yo esto ya no puedo más. Me va a dar algo. Bueno, bueno, buenazo, qué hijo de puta. O sea, hay una mezcla de texturas que me encanta, hay una mezcla de sabores que nunca he probado en una hamburguesa. Está también tan rico el pan, también armado todo. Cada bocado como que pruebas todos los sabores y hace que esté espectacular. So, software, ¿qué le puedes dar la recomendación a los jóvenes emprendedores en torno a lo que deben tener en las computadoras? No te ahorres en cosas que en serio te van a salir mal. Invierte en un buen software que te pueda dar mediciones de todo, que puedas facturar, que puedas, obviamente ahora ya todos tenemos facturación electrónica, pero es súper importante cumplir la normativa siempre. ¿Cuál es el software que recomiendas? Nosotros estamos trabajando con practices, iniciamos... ¿Podemos ver inventarios en Excel? Inventarios, los conteos manuales siempre en Excel y ya en administrativos se encargan de revisar contra el sistema si es que estuvo o no estuvo. ¿Cuánto te puede costar esto al año una licencia? Nosotros alquilamos la licencia mensual que más o menos salen unos 380 dólares con módulo contable y con los módulos que tenemos. Que es normalmente lo que el empleador dice 300 dólares, es un sueldo que va a gastar en eso. Pero en realidad en tu experiencia... Sirve, vale mucho la pena como te digo a veces por ahorrarte unos centavos que salen mucho más en contra de ti. Bien, Rappi, pedidos ya. He oído a algunos emprendedores principalmente chiquitos que dicen chuntes que estos manos me piden el 20% de mi... Si yo vendo a un dólar las H y papa tengo que darles 20 centavos a ellos y me mataron el margen en cristiano, Rappi y pedidos ya o cualquiera de estas aplicaciones para comida. ¿Funciona o no funciona si te quitan un margen de eso? Funciona porque ellos tienen el peso monetario para hacer publicidad y no es que hacen publicidad de tu marca sino hacen publicidad de la aplicación y ahí llegas a más públicos. Ahora, financieramente ahí sería la recomendación al emprendedor si vendo si vendo las H y papa a un dólar le subo a 1.20 Sí, sería preferible subirle al costo para que tengas... Puedes igual negociar con la aplicación decirle voy a subirle cierto porcentaje a mi producto o a ciertos productos porque necesito esto para poder entrar en tu aplicación. Como yo sigo comiendo dije no me hagas a mi grabar paramos ahí vamos José José va a reaccionar a la hamburguesa de Virya esta de Virya ¿cuánto tiempo está disponible? Esta va a estar unas tres semanas más es una reedición En el rango del bueno bueno buenazo Buenísimo Bueno de bebidas Alex ¿qué tenemos de esto? ¿Paloma? Tenemos una paloma tenemos una limonada negra que es la top aquí y el milkshake de cerveza ¿De cerveza? ¿Como la cerveza de mantequilla de Harry Potter? la gente a veces me pregunta eso se llama Stout Flood la verdad el Stout Flood es como que flota el helado encima Ustedes se definirían como una empresa familiar Sí totalmente ¿Algún tip para trabajar con familia para que no se peleen mucho? Que no se maten por favor yo creo que fue de limitar al principio nos costó obviamente trabajábamos desde el inicio con nuestra familia trabajaba nuestro hijo mayor con nosotros y con la novia que era en ese tiempo de él ella sigue trabajando con nosotros ya en otra área Vamos a ver la suegra tóxica ay que mi mamá me siga metida a mi novia en la casa pero ha sido un poco complejo al inicio porque trabajar con familia es complejo pero creo que fue reuniones de limitar los procesos o sea no llevarnos trabajo a la casa por ejemplo Si es que tú sientes que necesitas algo más de hijo en tu vida resúmenes de libros de herramientas directo a la vena de cómo mejorar tú tu marca personal para vender mejor tu negocio y tu país te recomiendo al lado del botón suscribirte el botón unirte por menos de 3 dólares a la semana tú puedes tener acceso a nuestra comunidad exclusiva de YouTube en donde damos todas las semanas contenido de altísimo valor nos reunimos virtualmente una vez al mes y dos veces al año físicamente siempre estamos dándote herramientas resúmenes de libros con esas cuestiones que necesitamos a veces que nos dejen en pastilla para seguir saliendo adelante estoy extasiado no sé qué seguir comiendo esta hamburguesa que me voy a pegar ahora ¿cuál es? Esa es la Emmy New York Emmy está buenazo es lo que disfruto de mis programas si vos estuvieras reunido con Noé Carmona para hacer algo entre Noé porque tiene ese sabor asiático les voy a incluir gratis mi reacción al bichet de cerveza este es un sabor que nunca he probado en mi vida pero está muy rico normalmente en el emprendimiento empiezas vos solo vos si en tu caso tu tierna esposa que dijiste vemos amiga camellar como es para que nos des así una masterclass de como ir creciendo cuáles son los primeros puestos que vas contratando y cuáles han sido los últimos ya super sofisticados como el D&T que si quieres un food truck no sé si sea lo mejor tener el D&T creo que verás lo más importante es tener contabilidad de ley pero si digamos que eres algo que está empezando ¿no es cierto? de ley tienes que tener una persona para el servicio y una cocina es decir que sepan más que ti lo que estás haciendo crecer desde una forma en que sea estructurada y organizada ahora después de que ya dices ya estoy vendiendo ya yo estoy en caja alguien cocina cocina bien sirve bien los clientes están felices ¿cuáles son los siguientes ya del siguiente nivel que vas contratando? ya el siguiente nivel es que ya especializas cada uno de los puestos es decir ya tienes un protocolo o un onboarding o la ficha técnica de cada puesto es decir ¿qué vas a hacer? la experiencia del cliente ¿cuál va a hacer? muchos restaurantes que hemos ido no tienen un protocolo de servicio y entonces tú ves que el mesero te sirve como quiere no te recomienda o no sabe cómo hacerlo cuando hay un problema no sabe cómo solucionarlo y te dice espéreme déjeme preguntarle al dueño no tiene que saber exactamente qué hacer cuando pasa algo he visto incluso me parece una buena práctica en Estados Unidos en ciertos restaurantes le ponen entrenamiento cosas que sepan casi soy shunshu no me pregunten muchas cosas pero me parece una buena alternativa porque todos empezamos siendo shunshu antes de ser cracks claro es que claro antes de conocer a alguien tienes que ser torpe y en el nivel que tú estás ya en el más avanzado ¿cuáles son esos perfiles o cargos que vas contratando? nosotros no tenemos un gerente de cada local es decir todo el local sino más bien tenemos chips por área el chip de servicio el chip de cocina y esos se encargan a su vez de sus equipos también hay el líder de cocina tenemos una estructura lineal no nos gusta esas estructuras piramidales en que ves hacia arriba más bien lo que queremos es que todos miremos recto es decir que la comunicación vaya fluida de forma lineal ahora Alex consulta sobre empleados uno de los temas más complejos en el sector de restaurantes es la rotación de la gente y es muy complicado retenerles he visto casos excepcionales tal vez del Juan Carlos Solano y estos en Cuenca que tiene los mismos meseros ya un par de años pero son casos muy excepcionales ¿cuál es el momento más duro que te ha tocado pasar con empleados que te han botado y que has dicho hijo de perro se cago tras momentos así durísimos de empleados que se han ido un montón no creo que hemos tenido muchos más bien es de qué forma tú le retienes al empleado y los beneficios que le das una de las causas por las que nuestros empleados creo que se quedan es por la cultura organizacional que tenemos les pagas bien les afilias a todos tienen seguro médico tienen transporte si me entiendes entonces tienes beneficios adicionales exacto beneficios adicionales y a veces no monetarios también que pueden ser como permisos que puedan tener acceso a que puedan solicitar sus vacaciones cuando quisieran y así más o menos en promedio y ahí te va directa la pregunta ¿cuántos meses puedo retenerle a un mesero que le pago el básico? menos de un año capaz ¿cuál es en tu sé que es una pregunta real ojo pero ¿cuál es el sueldo promedio que tú deberías pagar en quito a un mesero para que para que estén al menos unos dos tres años? 6.80 700 normalmente el DIT en las empresas es oiga se fue el wifi llega apaga el jute ¿qué hace tu y te? analiza datos básicamente analiza recoge todos los datos da una proyección de datos yo le pregunto yo le digo dime exactamente cuánto salió esta hamburguesa en la primera semana me dice salieron tantas hamburguesas salió en este local salió más a esta hora en este golpe es decir en el golpe del mediodía entonces lo que queremos hacer es saber el nivel de satisfacción o de emoción que tiene el cliente con nuestra marca premios ¿cuál es el premio que más les ha llenado el corazón? que dijeron hijo de puta lo logramos es que ha habido varios ¿por qué? porque a veces son por sectores suponte el ranking de hamburguesas de aquí de la de mortero de piedra de piedra perdón sí mortero de piedra era un ranking de hamburguesas de Quito y era súper top súper top había un montón de hamburguesas y nosotros decíamos imagínate estar ahí y es cuando abrimos el foodtruck dijimos imagínate estar ahí y fue así imagínate que el ranking ya estaba hecho es lo que nos contó la Ivana ya estaba hecho y nosotros entramos al último porque ella pasaba por ahí me imagino y dijo voy a probar estas hamburguesas y las probó y nos metió al ranking ese año el año que abrimos entonces fue como algo súper top de ahí tuvimos otro top top que fue un ranking de hamburguesas de una revista que se llama 7 Travel pero lo interesante es que ellos hacen en diferentes lugares del mundo y nosotros estuvimos ahí han venido a comer y estuvimos en el puesto 20 de las mejores hamburguesas de Sudamérica no se estén al hecho ¿cómo hacen las empresas para salir en marcas que impactan? hay dos medios me llaman te digo cuesta tanto o yo te llamo y te digo a colita en esta cuestión cuando son de restaurantes yo siempre vengo un par de veces en distintas épocas del año para ir probando esta habilidad yo sabía que esto era bueno mi amigo Alejo Larriva me dijo que esto era buenazo pero lo que he visto hoy de la parte del iceberg bajo el agua hace que esta sea una de las marcas que impactan en comida de las que mejores lecciones podemos aprender y vean dos ecuatorianos casados sacándole con ñeque a su país adelante dando 40 empleos fijos bien pagados afiliados al IES sin nada de meterse en huevadas y haciendo que todos estemos probando unas ricas hamburguesas esta es la gente que hace que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo otro gran video de comida ecuatoriana a que se te haga agua la boca no es nuestra culpa no es nuestra culpa no es nuestra culpa